Aunque en el siglo XXI hayan cambiado las formas de generación de riqueza y las relaciones de producción, el conflicto entre las exigencias del modelo económico y las necesidades sociales y económicas de la mayoría de los ciudadanos sigue siendo una fuente de contradicciones. El neoliberalismo con su búsqueda de total libertad económica ha conducido a que la generación y distribución de riquezas estén muy lejos de lo que el historiador E.P. Thompson definió como la economía moral de la multitud, un sistema económico y social que tiene en cuenta las necesidades del conjunto de los miembros de la comunidad y no solo la de sus sectores más privilegiados. Por otro lado, la gran mayoría de los ciudadanos adquiere su visión del mundo de los medios de comunicación en donde se genera parte del debate público, que se traslada luego al escenario político, parlamentos, congresos, gobiernos e instituciones públicas de los países. La cuestión más perjudicial es el énfasis en presentar lo que son problemas sociales, desempleo, entornos deprimidos, falta de oportunidades, etc., como problemas individuales, sin explicar el contexto ni el entorno social más amplio en el que estos se producen. Así se presenta a los inmigrantes como competidores, obviando su contribución a la economía ante el envejecimiento de la población, la reducción de las tasas de natalidad y la necesidad de trabajadores que contribuyan con su trabajo a financiar los servicios públicos. Esto nos lleva al concepto de economía moral y a cómo el desarrollo económico no está determinado por cuestiones morales, sino por la búsqueda del beneficio económico. El hecho de que se creen grandes fortunas mediante plataformas web como OnlyFans o YouTube, o que aumente la relevancia del crimen organizado y del narcotráfico como generador de riqueza, no responde a criterios morales sino a la incapacidad de generar un desarrollo económico por otras vías. Es necesario, pues, trabajar por proyectos sociales encaminados a lograr una mayor igualdad, libertad y bienestar sociales que favorezcan a la mayoría de la población, frente a la proliferación de discursos y proyectos políticos autoritarios, cínicos y excluyentes.